Me es grato presentarles a la única mujer que por primera vez alza la voz, es de base en Petróleos Mexicanos y busca la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se trata de Cristina Alonso García. Platícanos, eres petrolera de planta, a qué sección sindical perteneces y cuántos años de antigüedad ostentas? Sí, buenos días a todos los que nos escuchan. Agradezco este espacio de tu persona hacia mí. Efectivamente, soy trabajadora de planta, adscrita a la sección 44 de Villahermosa, Tabasco. Cuento con 29 años de antigüedad y estoy labrando en la gerencia de perforación. ¿El lanzamiento de la convocatoria en qué fecha saldrá? Aún no tenemos una fecha precisa y estamos supeditados a la fecha que tomen de acuerdo el sindicato y las autoridades pertinentes. ¿Cuáles serán tus propuestas prioritarias para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores de planta, transitorios y jubilados? Mira, actualmente tenemos 30 propuestas que van encaminadas a la familia petrolera, a actividades culturales, a actividades sociales, sobre todo a la convivencia familiar. Pero también tenemos proyectos que son sustentables. Es una escuela técnica para formar a nuestros hijos, para que haya un acuerdo entre empresa y sindicato y ya no se les dificulte contratar al trabajador. Hay otra propuesta muy importante que a mí en lo personal me gusta mucho porque es el apoyo a la niñez con capacidades diferentes. Esto es, abrir un espacio para esos pequeñines en los sendis de Pemex. Actualmente no están contemplados y ellos también tienen derecho a una convivencia con toda la niñez petrolera. Cuanto a cumplir con los derechos de los trabajadores, pues es únicamente respetar el contrato colectivo de trabajo. Todos nuestros derechos están contemplados ahí y van de la mano de la Ley Federal del Trabajo. Otro proyecto que tenemos es platicar con organismos no gubernamentales, precisamente para el respeto del trabajador. Los derechos laborales sean considerados derechos humanos. ¿Qué opinión te merece acerca de los actos de desigualdad en la contienda? Como te habrás enterado, César Pecero Lozano, otro de los aspirantes, visitó Poza Rica el 11 y el 12. Este último día, los directivos de Pemex permitieron su entrada a las instalaciones. ¿Cuál es tu sentido? Bueno, conocemos la connivencia que hay entre las autoridades administrativas de Petróleos Mexicanos y el sindicato, porque es un secreto a voces que tienen negocios en común. Aquí tenemos que estar pendiente que las autoridades tengan un piso parejo, es decir, que haya igualdad entre los que están actualmente dirigiendo y los que vamos a competir. Hay que ser cautelosos y pedirle a las autoridades que las personas que están actualmente en el régimen sindical y que están pretendiendo contender, que no se les permita, porque esto nos deja en total desventaja. Hay que hacer que este evento sea con transparencia y limpieza para la base trabajadora, sobre todo que nos beneficie, ¿no? ¿Van a permitir que las urnas sean instaladas en el interior de los departamentos de Pemex cuando el trabajador emita su voto? Vamos a pedir que las urnas estén en un lugar neutral, un lugar accesible para el trabajador, un lugar que les dé la confianza, donde no estén los actuales dirigentes coaccionándolos o que sean motivos de represión y haya libertad para ejercer su democracia y sobre todo que las autoridades estén vigilantes y nos den la garantía de que va a haber transparencia en este evento. ¿De qué manera combatirás la corrupción en las 36 secciones sindicales? Pues ha circulado que los dirigentes sí han clavado las propiedades que se adquirieron durante los más de 30 años que ejerció en el poder el extinto líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Joaquín Hernández Galicia. Bueno, se tiene programado realizar una serie de auditorías en todas las secciones sindicales, incluyendo la Secretaría Nacional, y el resultado de ellas mismas se turnará a las autoridades correspondientes. ¿Crees en la democracia mexicana o estimas que está presa por una cultura política con rasgos autoritarios? Te pregunto por las calenturas anticipadas de algunos aspirantes como César Pecero. Bueno, tenemos la confianza en el actual gobierno de la 4T, que está actuando con transparencia. Estamos pidiendo que haya un piso parejo, para que no haya desventaja para ninguno de los contendientes. Respecto a la salutación que hacen los dirigentes sindicales para hacer proselitismo político, para favorecer a su candidato o suspirante dentro de las áreas de Pemex. Sí, lo que veníamos comentando, que debe haber transparencia en este proceso y que las autoridades administrativas de Petróleos Mexicanos no deben intervenir, no deben meter las manos en ninguna parte del proceso. Y lo mismo los actuales líderes, dejar que todo transcurra con transparencia. Y pues si llegase a haber algún acto indebido, pues yo creo que se va a documentar y se presentará en su momento. ¿Cuántas secciones sindicales aceptan tu propuesta de cambio en la dirigencia nacional? Actualmente venimos trabajando con 28 secciones. Cada sección tiene una estructura, tiene su representante y todos están trabajando con las bases. Afortunadamente ha habido respuesta del trabajador, pues están ávidos del cambio y que haya una democracia. Se habla que el 40% de la plantilla laboral de la parestatal son mujeres y el otro 60% son varones. ¿Qué les puedes externar a estos dos géneros? Bueno, lo que yo les puedo decir es que las propuestas que traemos, las que venimos trabajando, va encaminado a ambos géneros. Pues ahorita hay que respetar tanto equidad como paridad de género. Y ambos están incluidos en nuestros proyectos de trabajo de la misma forma. No podemos dividirnos ni tener preferidos. Todos vamos iguales, 50 y 50. ¿A qué le apuestas con la alianza por la unidad petrolera? Como su nombre mismo lo indica, es una alianza de hombres y mujeres donde hay equidad y hay paridad de género. Pero también la alianza es para unirnos con nuestros demás compañeros. Aquí yo quiero hacer un espacio, hacer un llamado a los compañeros opositores. Que debemos de trabajar en conjunto, debemos de trabajar en unidad para juntos derrocar el viejo régimen. ¿De qué manera vas a acuayuvar para que Petróleos Mexicanos dé la última plaza que deja el trabajador a los hijos cuando se jubila y no se ofrezca a gente extraña? Que por un billetaje se los venden. En este caso, los corruptos líderes sindicales. Bueno, nosotros tenemos unos estatutos que rigen nuestras conductas. Es un reglamento interno del sindicato. En esos estatutos hay algunas cláusulas que en mucho benefician precisamente el beneficio del trabajador. Únicamente sería aplicar esos estatutos que nos rigen al pie de la letra para que no haya favorecidos. Claro, hay lugares en los que se respetan los usos y costumbres y no buscando privilegiar a nadie. Así vamos a irnos guiando y observando que se aplique la democracia y se beneficie equitativamente a toda la base trabajadora. ¿No has recibido amenazas o no temes algunas represarias? ¿De temer? Yo creo que sí, sí temo. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido ese miedo. Pero gracias a Dios yo me considero una mujer valiente y yo sé que voy a salir adelante para apoyar a mis compañeros. Y sí, sí he recibido amenazas por medio de llamadas y por medio del WhatsApp. Ya todo está en manos de los abogados. ¿Alguna propuesta que quieras comentar? Yo quiero externar a los compañeros nuevamente a hacer ese llamado. Que se sumen a esta lucha para la recuperación, para la reingeniería del STPRM. Porque juntos podemos trabajar como la familia petrolera que somos. También aquí hacer un alto porque unos compañeros se han acercado a comentarme. Que tienen el miedo, la zozobra de que los vayan a jubilar. Hay asociaciones que se han acercado a brindarles el apoyo, pero a cambio de que se afilien y se desafilien del STPRM. Yo únicamente le digo a esos compañeros que tengan la confianza, que tengan la fe, que todo esto va a cambiar. Por primera vez se va a ver respetado el voto libre, personal y secreto. Va a haber la democracia. Y para ello tenemos que confiar en el gobierno de la 4T. Porque sí nos está dando resultados. Claro es que se modificaron las leyes y es cuestión nada más de estar vigilantes y el gobierno ser garante de que esto se respete. Y a esos compañeros que continúen en el STPRM porque él es el que tiene la administración del contrato colectivo. Los demás son asociaciones civiles mercantiles. Bueno, pues estas fueron las palabras de la única mujer aspirante a nivel nacional, Cristina Alonso García. Muy buenos días.